La Secretaría de Educación Distrital, Colectiva Radio y la Red de Radio Escolar Cartagena se unen en una sola voz para presentar Conectarte te educa. Contágiate con el saber, un programa que busca que la escuela llegue a los hogares con los contenidos educativos contados por los docentes de las instituciones educativas de Cartagena. Bienvenidos. Bienvenidos a Conectarte te educa. Contágiate con el saber desde la radio escolar. Un programa de apoyo educativo en alianza con la emisora colectiva 101.6 FM. Soy Beatriz Bernal Ochoa, docente tutora del programa Todos Aprender y Líder Radialista. Aprovecho para invitar a participar a nuestros oyentes a través de nuestra fanpage Red Radio Escolar Cartagena y colectiva 101.6 FM, así como en la cuenta de Instagram, arroba red radio guión bajo escolar CTG, con la etiqueta numeral Soy Sostenible, que va a ser nuestro tema del día de hoy. Estamos escuchando de fondo la canción Sostenible, compuesta y escrita por el grupo Canta Juegos. Soundtrack que ha sido escogido para el tema de Soy Sostenible. Y es momento de presentar a nuestros invitados del día de hoy. Dos docentes radialistas de la emisora escolar HDM Despierta Conciencias. En primera instancia, Libis Gómez Lidueña. Ella es maestrante en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Y docente de Lenguaje de la Sede República de México de la Institución Educativa Hijos de María. Profesora Libis, bienvenida a Conectarte te educa. Contágiate con el saber desde la radio escolar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz. A ti y a todas las personas que nos escuchan. Muy agradecida por la invitación realizada por el programa Conectarte te educa. Contágiate con el saber desde la radio escolar. En nombre de la comunidad de aprendizaje de los grados cuarto y quinto de la Institución Educativa Hijos de María, agradecemos esta oportunidad. Y también está con nosotros el docente Giovanni Guzmán Romero, licenciado en Lengua Castellana, maestrante en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación, docente de Ciencias Naturales de la Sede Luis Carlos Galán de la misma institución educativa Hijos de María. Profesor Giovanni, bienvenido a Conectarte te educa. Contágiate con el saber desde la radio escolar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz. Y buenas tardes a todos los radioescuchas que tenemos en este momento conectados con este buen programa. Agradecido por la invitación que nos ha entendido del programa Conectarte te educa. Contágiate con el saber desde la radio escolar y la emisora colectiva. En nombre de la comunidad de aprendizaje de los grados cuarto y quinto de la Institución Educativa Hijos de María. Claro que sí, profesor. Y bueno, vamos arrancando de una vez con el tema del día. Y para colocarnos en contexto, explíquenos un poco, por favor. ¿Qué es Soy Sostenible, profesora Libby? Bueno, Beatriz. Soy Sostenible es el nombre de una guía de aprendizaje que diseñamos en el marco de la educación remota por motivos de la pandemia que hoy afrontamos. Y con base en lo aprendido en diferentes formaciones con nuestra tutora del programa Todos Aprender, la licenciada Karen Baena. Sobre temáticas que son importantes de implementar en las aulas de clase. Por lo cual, fundamentamos nuestras guías de aprendizaje en aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología de enseñanza-aprendizaje permite que los estudiantes adquieran los conocimientos y competencias claves en el siglo XXI. Bueno, pues, a propósito, y usted lo ha tocado, profesora Libby, y le traslado la inquietud al docente Giovanni. ¿Cómo es la base metodológica de la guía de aprendizaje Soy Sostenible? Bueno, la guía Soy Sostenible, Beatriz, tiene una base metodológica con los aspectos fundamentales del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje. Dando una breve explicación de lo que es el DUA, cabe resaltar que es un sistema que nos brinda herramientas a todos los maestros para que identifiquemos y desarrollemos más y mejores oportunidades para aprender con los estudiantes desde el reconocimiento de sus diversidades, sabiendo que todos los estudiantes aprenden de manera distinta. Además, cabe señalar, Beatriz, que esta herramienta es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras, creativas y significativas. Y de esta forma, motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje Soy Sostenible es una guía que estimula el pensamiento crítico, creativo y la investigación. En este tema, Beatriz, de la pandemia y en ese reinventarnos en la educación, comprendimos que la planeación tenía que repensarse hacia la atención de una comunidad de bajos recursos, que no cuenta con mucha conectividad por diferentes motivos, como por ejemplo, recursos económicos para comprar paquetes de datos, a veces carecen de ellos, a veces en la casa hay un solo teléfono celular y se lo lleva el papá en la mañana y regresa con él en la noche, o en muchos de los casos, como no ha sucedido, ni siquiera hay un teléfono celular en el hogar. Por lo tanto, determinamos en comunidad de aprendizaje y con el apoyo del rector de la institución, el señor Jorge Camona, la importancia de plantear aprendizajes integrados que nos permitieran gestionar el tiempo de las familias y las emociones al proponer actividades para desarrollar aprendizajes en casa. Bueno, Beatriz, primero quiero aclararte que esta guía tiene diferentes temas cada vez que la lanzamos a los estudiantes, pero vamos a tomar un ejemplo de una que es muy reciente, en esta guía de Soy Sostenible, propone la comprensión de textos discontinuos, entendiéndose por textos discontinuos, los textos que no siguen la estructura secuenciada y progresiva. Estos textos tratan de cuadros, listas, gráficos, tablas, mapas, infografías, hipervínculos, entre otros. En estos textos, la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada, ni de forma progresiva. Un ejemplo que utilizamos fue, por ejemplo, el recibo de la energía. Esto es muy cotidiano, los padres siempre lo están manejando, algunas veces algunos no entienden qué es lo que les factura, pero este formato de recibos nos sirven para abordar aprendizajes en torno al lenguaje y matemáticas, ya que desde el lenguaje, pues abordamos los textos discontinuos y en matemáticas los números decimales que encontramos en el recibo. También la lectura e interpretación de los gráficos de barra que se encuentran allí. También el lenguaje, tuvimos la oportunidad de articular el proyecto de lectura de la escuela que se llama El mundo fantástico de la lectura, en el que se va a enfrentar el placer por la lectura. Y tiene un aula virtual, en ella se le propuso leer el cuento Encender la noche. Además, para el área de historia se propone una línea de tiempo, se le explica al chico cómo es una línea del tiempo, y tratamos de involucrar a la familia preguntándole sobre cómo ha evolucionado la energía desde el inicio de la humanidad hasta nuestros días. Así que tuvieron la oportunidad de preguntarle a los abuelos o a los mayores sobre cómo era la vida antes y cómo es la vida ahora. Por ejemplo, hicieron cuadros comparativos e hicieron sus argumentaciones. Maravilloso ese trabajo, profesora Libis, en las áreas de lenguaje, matemáticas e historia. Pero, ¿cómo ha sido el trabajo en ciencias naturales y artística, profesor Giovanni? Bueno, Beatriz, te cuento. Para ciencias naturales se propone el desarrollo, en esa guía que nos está hablando la compañera Libis, se propone la competencia en torno a la investigación, proponiendo un experimento sobre cómo se produce la energía con elementos del hogar. Es importante resaltar, Beatriz, que como esta guía se desarrolla en el hogar, tratamos de utilizar los elementos que el estudiante va a encontrar en casa. O sea, no lo ponemos a que vaya a un almacén a comprar esto, a comprar lo otro. Con los elementos que tenemos en casa, con eso desarrollamos los experimentos. Por ejemplo, para este caso utilizamos la papa para producir energía a través de una papa. Además, en esta guía, Beatriz, se propone una campaña con los estudiantes donde debían componer una canción, un poema, una copla, o realizar un dibujo que los motivara a reducir el consumo de energía. También se propone a los educandos, a través de un rap que se realiza por medio del Pride, que es el proyecto ambiental escolar, generar conciencia ambiental, y al mismo tiempo, impulsar la actividad y motivar con sus mensajes a la familia para crear conciencia y así ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Y de esta forma, estaríamos desarrollando también la parte de las habilidades artísticas de los estudiantes. Y por último, se le solicitó al estudiante redactar una carta formal a la empresa Eléctrica Aribe exponiendo las quejas por los altos consumos de energía que se cobran en la comunidad. Entonces, esta es la forma como desde Ciencias Naturales desarrollamos esos aprendizajes. Muchas gracias, profesores Giovanni y profesora Libis, porque estamos escuchando cómo ha sido ese proceso con los estudiantes. Y ustedes lo han mencionado, a los niños, que son lo más importante. Por eso, saludamos a dos de ellos que se comunican con Conectarte Te Educa, Contágiate con el Saber desde la radio escolar en nuestra emisora colectiva 101.6 FM. Estás escuchando Conectarte Te Educa, Contágiate con el Saber, el programa radial educativo de la red de radio escolar Cartagena. Escuchemos entonces a los estudiantes y su experiencia con las guías de aprendizaje Soy Sostenible. Mi nombre es Yonay Coseo Río Julio, estoy en el Colegio Institución Educativa Hijo de María, sede Luis Carlos Galán. Las guías Soy Sostenible sirven para distraerme, para aprender, para divertirse, y son muy buenas las guías. Gracias, profesor. Hola, soy Freddy Cuadro Malambo, estudiante del grado 502 de la Sede de la República de México. A mí me gustan mucho las guías de actividades Soy Sostenible porque son muy fáciles y divertidas. Aprendemos a comprender textos, hacemos videos, bailamos, aprendemos con las cosas que hay en la casa, con la naturaleza y otras cosas más. Sí, interesantes las intervenciones de los estudiantes. Y se da cuenta uno, los familiarizados que están con las guías y con todas las actividades propuestas por sus profesores en Soy Sostenible. Pero cuénteme, profesora Libis, en el tema de la virtualidad, ¿cuáles son esos recursos tecnológicos que han utilizado en el desarrollo de estas guías? La verdad es que ha sido un reto, Beatriz, pero han sido muchos los recursos que hemos empleado. Por ejemplo, la aplicación J-Clip, que es un recurso que nos permite crear crucigramas, sopas de letras, rompecabezas, que bien sabidos son fundamentales para desarrollar la concentración, el aprendizaje y la motivación en los estudiantes. Pero también hemos implementado videos y audio cuentos. Por ejemplo, la profe Senaida de Castellano, la vemos allí en un video, ella misma está incluida dentro del cuento mientras se hace la narración de esto. Esto con el fin de dar la oportunidad desde los distintos tipos de aprendizaje que existen en la escuela y en los niños a que también puedan comprender y generar de cualquier manera sus aprendizajes. Pero ante todo, incluirlos a ellos junto con su familia. Excelente manera de motivar el trabajo en casa, profesora Libis, la felicito. Pero ahora, ¿cuál es la percepción que hay desde los padres de familia? Por eso saludamos a dos padres de familia de los estudiantes de la institución educativa Hijos de María para que nos cuenten cómo han desarrollado esas guías de aprendizaje integrados llamada Soy Sostenible. Buenas tardes, mi nombre es Juliette Paola Sandón Gray, madre de la niña Yaida Vizcaíno Sandón, del grado 5.02, de la sede República de México. Respecto a las guías de actividades Soy Sostenible que se le han colocado a la niña, pienso que son mucho más fáciles de hacer que las del principio. Antes la niña recibía a la semana cuatro o cinco diferentes guías y era mucho trabajo. Sentía que la niña se estresaba y yo también. Pero ahora los temas son más sencillos y son cosas que a diario vivimos, así como usar el recibo de la luz o la lectura de un texto. Podemos trabajarlas por días y mucho más rápidos. Mi nombre es Juliette, soy la madre del estudiante Yonay que José. La guía a mí es Soy Sostenible, muy buena guía, no tengo quejas, aprende a los niños, muy divertida, excelente guía y nos dan tiempo para hacer la tarea con los niños, pero muy buena la guía, gracias. Muy bien, por esos padres de familia. Qué bueno que estos espacios puedan ser aprovechados para que ellos, que ahora están formando a sus hijos y que estas guías, como ellos mencionan, ahora sean más flexibles y ajustadas a su contexto, gracias a la propuesta de estos profesores. Pero cuénteme, docente Giovanni, quisiera yo pedirle en este programa tan especial que estamos presentando que nos comente cuál es esa reflexión de Soy Sostenible que le regalan a quienes nos escuchan. Bueno, una reflexión muy importante, Beatriz. Por lo menos el desarrollo de estas guías nos permitió la planeación en torno a aprendizajes. Se implementó el trabajo colaborativo, que es un elemento muy importante para la nueva educación del siglo XXI. Y lo más importante, la motivación de padres y estudiantes que, aunque Beatriz, aunque no cuentan con estos recursos económicos para la conectividad, hacen el esfuerzo por enviar las evidencias de trabajo de los niños, lo que nos demuestra que en casa también se aprende. Bueno, profesor Giovanni, profesora Libis, qué bonita reflexión. Hoy aquí en Conectarte te educa, contágiate con el saber desde la radio escolar y déjenme decirles que su trabajo es absolutamente inspirador para muchos colegios y sé que a partir de hoy todos los docentes y padres de familia trabajarán las guías de aprendizaje integradas, así como Soy Sostenible. Les agradecemos por acompañarnos, por hacer parte de este espacio educativo en el que la radio llega a los hogares de una manera asertiva. Bueno, antes de irme, Beatriz, me gustaría invitar a los docentes a que trabajen las guías de aprendizaje integrado, porque en realidad dan muy buenos resultados. Eso lo hemos visto con nuestros estudiantes. También quiero agradecer a los compañeros que hacen parte de la CDA de Maestros Soy Sostenible, a la señora Beatriz, la señora Senaida, la señora Nira, al profe Jorge, la profesora Arledis, la profesora Marlene, la profesora Carminia, el profe Armando y el profe Rubén, todos son muy importantes. A nuestro rector Jorge Carmona y a las coordinadoras que nos han apoyado mucho en estos proyectos, a la tutora del PTA, nuestra licenciada Karen Baena, y por supuesto a nuestros padres de familia y estudiantes por apoyarnos en esta iniciativa. A ustedes muchas, pero muchas gracias, Red de Radio Escolar, y gracias a Colectiva también por esta invitación y por permitirnos expresar esta experiencia significativa a otras personas. Gracias, profesora Libis. Y profesor Giovanni, cuéntenos, ¿quiere agradecer a alguien? Sí, agradecer a la colectiva y a todos esos radioescuchos importantes que están pendientes de este programa e invitar también a los docentes a desarrollar esta guía integrada, que la verdad es que desarrolla mucho el aprendizaje en los estudiantes, entonces es algo motivador, la verdad es que esta experiencia ha sido muy bonita y los invito a todos los docentes que nos escuchan y que se multiplique la voz de que es bueno trabajar esta guía integrada. A todos nuestros oyentes les agradecemos por estar en sintonía, porque Colectiva y la Red de Radio Escolar de Cartagena son una sola pulso. Nos vemos en un próximo encuentro. No olviden seguirnos en nuestra fanpage Red Radio Escolar Cartagena y Colectiva 101.6 FM. Les habló Beatriz Bernal Ochoa y en la conducción técnica Jaime Guzmán Silva, ambos tutores del programa todos atendemos. ¡Feliz tarde! Esto fue Conectarte te educa. Contágiate con el saber. Un programa que busca que la escuela llegue a los hogares con los contenidos educativos contados por los docentes de las instituciones educativas de Cartagena. Te esperamos todos los martes de 2 a 2 y 15 de la tarde y los sábados de 10 y media a 11 y 15 de la mañana para que los docentes de nuestro corralito de piedra te brinden una clase que no te puedes perder. Recuerda, somos Red de Radio Escolar Cartagena. Una sola voz.